El corazón en sus pies, los pies de corón Y quiero beber de tu manantial Yo sé muy bien que por mí tu niña existirá Flor de ilusión, imprime en mi piel No hay otra opción, es el querer El corazón en sus sentidos, damos y reclamar En tus brazos harán tu bebé Y en piel de este mi ser, cerca de mi margarita Yo tomaré toda la vida Y dime cuándo tú sabrías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!